¡Suscríbete al canal! Y aunque no veo nada, la verdad no me voy a poner lentes porque no quiero arruinar mi maquillaje, quiero que se vea bonito. Fíjense chicas que antes yo me maquillaba todos los días, me levantaba y me maquillaba, me hacía hasta dos, tres maquillajes al día y lo disfrutaba mucho. Y de un tiempo para acá la verdad es que ya no me maquillo y como que hoy me levanté con ganas de maquillarme, me maquillé y la verdad es que me siento muy bien, me siento muy bien. Aunque no soy la mejor maquillándome, le hago el intento, las pestañas me quedaron un poquito chuecas, pero ahí van, ahí va, ahí va poco a poco. Antes pues les digo que me maquillaba mucho y me maquillaba, pues yo sentía que muy bien. Ahorita no está tan mal, pero la verdad pues es que sí me falta práctica. Entonces voy a tratar de proponerme levantarme y maquillarme todos los días, aunque no creo lograrlo, pero lo voy a intentar, porque de verdad que me siento muy bien. Es un tiempo para mí y lo disfruto mucho, me relajo mucho al estarme maquillando. Pero bueno, ahorita así maquillada y sin lentes, espero no me vea tan rara para ustedes sin los lentes, me voy a poner a lavar los trastes. Voy a acomodar los trastes que tengo ahí y voy a lavar trastes porque tengo muchos trastes sucios. Entonces pues acompáñenme en mi vida hermosa. Miren, esos son los trastes que tengo que acomodar. Esa charola la tengo allá afuera porque ayer hice un pan, lo hice en un en vivo en Instagram. Miren, ahí está, aquí lo guardé. Quedó bien rico, es de naranja. Dejé el en vivo guardado en Instagram por si quieren verlo, ahí está guardado. Pues sí, miren, esos son los trastes que tengo que acomodar y esos son los trastes que tengo que lavar y esa cazuela. Y creo que esta también porque ya no tiene. Y limpiar la estufa, entonces vamos a hacer esto, vamos a limpiar lo que es la área de cocina. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Ya es bien tarde y apenas voy a comer, pero voy a comer lo mismo que hice ayer, que fueron tortitas de papa y espagueti. Entonces solamente es calentar el poquito, poquito espagueti que quedó, de verdad quedó bien un poquito. Y hacer las tortitas de papa y listo. La que no se iba a poner lentes, la que quería que su maquillaje le aguantara sin lentes, pues me puse a ver videos y la verdad es que sí o sí necesitaba los lentes porque estoy bien ciega. Y ahorita me voy a quitar las pestañas porque la verdad como que ya me incomodaron. No me doy las puras pestañas, me voy a enchinar las mías y me voy a poner rimel. Es que como que no las aguanto y pues ya está, ya es tardecita. Ya van a ser como las seis y no voy a hacer nada, entonces me voy a quitar las pestañas. Así se ve el maquillaje sin las pestañas postizas, pues les digo que me las quité porque ya estaba como incómoda. Pero pues sí, también se ven bonitos sin pestañas postizas, no, son muy necesarias. Pero pues ya, me voy a poner los lentes, ya los traía puestos desde hace rato. Y ya me los voy a poner porque de verdad sí no veo nada. Y pues estoy viendo tele, entonces pues ante toda la comodidad. ¡Suscríbete al canal! Bueno hermosas, espero que estén muy bien el día de hoy. Como vieron fui a la tienda principalmente porque ocupaba bolsas para la basura. Tengo la basura toda regada y ya mañana pasa, entonces tengo que juntarla toda. También compré un fabuloso, un rollo suelto, tortillas y compré unos taquis. Entonces voy a comenzar juntando toda la basura. Hoy estoy iniciando a grabar pues ya bastante tarde. Ya es muy tarde aquí, ya van a ser las 4 casi y apenas voy comenzando a grabar. Pero pues sí, vamos a juntar la basura. Tengo basura aquí, tengo basura ahí. Entonces voy a echar toda la basura a las bolsas negras. ¡Gracias! ¡Gracias! Miren chicas, la tierra que salió nada más de barrer aquí un pedacito de la sala, todavía me falta. Ha estado haciendo muchísimo viento y por lo tanto se está metiendo muchísimo, muchísimo polvo. Miren esa cantidad de tierra. Y nada más salió de este pedacito, todavía me falta pues toda la casa. Por eso mismo quité la alfombra de aquí de la sala y la puse ahí porque se estaba llenando de polvo muchísimo. Pues miren, toda esa cantidad estuviera en el tapete de hecho. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues sí, como vieron volví a mover el comedor en esa posición porque al poner el mueblecito aquí como que la cocina pues se hizo más para acá y el comedor en la posición en la que estaba como que abarcaba mucho más espacio. La verdad es que he estado buscando en un buen acomodo este comedor. Traté de ponerlo aquí en esta pared, pues pegado a la pared, pero la verdad no me gustó mucho porque quedaba un pasillito pequeño aquí y sentía que estorbaba pues con el refri. Entonces así lo voy a dejar en esa posición pues para... Siento que queda un poquito mejor así ahorita. Pero bueno, ya le encontraré un buen lugar al comedor. Un buen acomodo en el que no estorbe y en el que se vea pues bien. Ahorita me voy a poner a barrer aquí este pedacito de patio porque está bien sucio. Miren cuánta basura y tierra y de todo hay. Por cierto, moví este pedacito. Puse esta recámara el otro día y lo grabé, pero lo grabé para TikTok. Puse ese espejo ahí. La alfombra pues les digo que la metí a este cuarto porque en la sala se estaba llenando mucho de tierra y aunque tengo la aspiradora de mano, como que no quiero que se llene tanto de tierra, entonces aquí está. Y el tocador lo puse aquí, tapando la ventana por un motivo. Y es que me siento incómoda en las noches pues con tanta luz y con la cortina clarita. Siento que me ven de afuera para adentro, entonces lo puse aquí en lo que compro unas cortinas más oscuras pues para que no me, no sentir que me vean. Y bueno pues ya prácticamente la casa quedó limpia, pues el comedor ahí quedó en esa posición. Tengo que acomodar los trastes que lavé y pues ya prácticamente la casa está limpia. La verdad es que estos últimos días no he estado haciendo pues nada, entonces no he tenido mucho contenido para grabarles porque no he estado haciendo gran cosa. He estado limpiando y eso más que nada lo he estado grabando para TikTok, una que otra limpieza. El día de ayer fuimos con mis papás porque mi esposo salió un poco temprano y nos fuimos con mis papás. Mañana ya descansa mi esposo, entonces espero mañana que sí salga un buen video pues para tenerles mucho contenido aquí en el canal. Bueno hermosas y pues yo ya hasta aquí les voy a dejar este pequeñito video. Muchísimas gracias por acompañarme, muchísimas gracias por todos sus comentarios. Nos vemos en un próximo video. Bye.